PESCARON UN ATÚN GIGANTE EN JAPÓN, VEN A LOS PESCADORES ARRASTRANDO AL DESCOMUNAL PES DE 677 LIBRAS DE PESO, 7 PES Y 8 PULGADAS DE LARGO, LO CORTARON EN TROS PARA LLEVARLO A UN MERCADO DONDE SE PUEDE SUBASTAR, ESCUCHE USTED, HASTA POR 27.000 DÓLARES, EL ATÚN ES UN PES QUE GUSTA MUCHO EN JAPÓN Y SE COME TRADICIONALMENTE EN SUSHI. NUNCA LE HE LLEVADO TORES A UNA MUJER.